Hola que tal a todos aquí Hideki Arao de The Beer Project en esta ocasión les traigo un vídeo un poco diferente no está tan relacionado con la parte de cerveza sino más bien con la parte de hidromiel pero en este caso pues diferentes partes del mismo proceso y el que más me interesa a mí es la parte de fermentación creo que lo demás es un poco más sencillo por así decirlo pero la parte de fermentación creo que es la parte clave no para crear un buen hidromiel y es tal vez en donde difiere ligeramente a la parte de cerveza en el caso de que no tienes tantos nutrientes dentro de tu mosto haciendo un pequeño paréntesis para hacer cerveza utilizamos maltas y demás cereales malteados como trigo centeno y demás y todos estos nos van a aportar muchos nutrientes en nuestro mosto que es la mezcla de agua con estas maltas que nos va a dar digamos un mosto rico en azúcares y demás nutrientes vitaminas este es el caso de la cerveza no un mosto rico en nitrógeno pero en este caso la miel no tiene una fuente de nitrógeno suficiente como para que la levadura haga su chamba sin tener que preocuparnos nosotros de que la haga correctamente ergo tenemos que estar añadiendo ciertos nutrientes y de alguna forma estarlos midiendo en toda la vida de la fermentación para poder tener un hidromiel y que tenga una fermentación ordenada no si no nos van a salir hidromieles y pero con sabores un poco raros como azufre y demás o flavors o sabores no deseados entonces sin más preámbulo vamos a hacer un experimento en donde vamos a utilizar cinco levaduras diferentes de hidromiel bueno no de hidromiel sino más bien levaduras que se utilizan mucho en la elaboración de hidromiel en este caso son levaduras de vino y vamos a utilizar la marca red star que es parte de la familia de fermentis y entonces vamos a hacer el experimento en este caso vamos a hacer un hidromiel o un mid bastante sencillo de 4.5 grados de alcohol ese es el objetivo si se llega a toda la fermentabilidad y pues realmente es un hidromel no podría quedar dentro de esa categoría algo bastante sencillo no vamos a pasar mucho de alcohol en teoría vamos a van a ser hidromieles muy secos vamos a carbonatarlo de forma que sea sparkling o al menos pequeño y vamos a probar cinco diferentes cepas de levadura de red star para servir y vamos a comparar después los resultados una vez que ya estén los hidromieles listos en este caso estoy utilizando una miel que es de bejuco y vamos a utilizar cinco levaduras diferentes las cuales son las que tengo aquí entonces vamos a dar la explicación esta amarilla es james long se supone que es para vinos blancos esta es el azul es que es para vinos espumosos blancos como champagne no utilizan el término champagne porque es denominación de origen este que es para mí el corte blanco que es levadura también para vino blanco y estas dos últimas que una es para mí a bush que es para vinos tintos y los rojos y premia clásica que antes era montajer vale entonces esta vez para vino y tenemos dos de vino rojo y tres de vino blanco y vamos a ver cuál es la diferencia al final de nuestras fragmentaciones para ver cuáles son los perfiles de cada levadura es muy sencillo que nada más te metas a ver foros en internet y que te digan no pues mira la premia clásica te va a dar un final bastante largo bastante redondo y es neutro mientras que la premia scott de blanc que es más afrutada muy seca y muy crispy entonces es como de y eso que es entonces lo que vamos a hacer es cinco hidromieles diferentes mismas características misma miel misma cantidad de nutrientes de levadura al inicio mismas temperaturas de fermentación mismas condiciones en absolutamente todo y después vamos a hacer una comparación de los cinco y vamos a hacer una pequeña carta